Cuatro Corazones de Cristina Colombo Cuenta cuentos De noche mamá viene, nos da un beso, nos abriga, dice hasta mañana mis amores y se va Sin mucha conversación, ayer Leti le pidió un cuento Más adelante, dijo ella, cuando vuelva a tener mi cabeza en su lugar Pero si la tienes bien, dijo Leti Mamá no prestó atención, salió derechita sin mirar atrás Quiero que venga papá, dijo entonces mi hermana y estaba a punto de llorar No puede, dije enojada, porque yo también lo extrañaba pero no lo quería decir Es que papá es el cuentacuentos y no mamá Y ahora que no está no tenemos a nadie hasta que mamá se decida a contar, ella también Papá cuenta de una manera que te pone a soñar Si habla de lugares fabulosos, en la cabeza se te aparecen ciudades antiguas y templos con cúpulas de oro Que encandilan cuando sale el sol Se habla de piratas, ves galeones, patas de palo, calaveras y cofres con joyas y adornos Que únicamente los más ricos pueden tener Igual, Leti le pide siempre el mismo cuento a mi papá El de un brujo que convierte a un conejito inofensivo en un monstruo con dos cabezas Ojos de fuego, dientes de perro y aliento de dragón Un aburrimiento porque a pesar de su apariencia el conejito sigue siendo bueno y no consigue tener ningún amigo Porque todos se asustan cuando lo ven Y si no es por un nada que lo ayuda casi al final se quedaría así para siempre, solo y horrible Leti está empecinada con ese cuento y pide que se lo cuenten una y otra vez La cuestión es que cuando apagamos la luz pensé que lo mejor sería acostumbrarse a dormirnos con un saludo de mamá y nada más No había pasado ni un minuto y desde mi cama oí llorar a Leti despacito como si se hubiera tapado con la almohada Nunca le hacía caso porque sabía que se pone pesada con los lamentos pero esta vez me dio lástima Vení, le dije y le hice un lugar en la cama Voy con Juanita, contestó enseguida Está bien pero apúrate Se acomodó a mi lado y se quedó quieta, muy quieta, sin molestar para que yo no la fuera a echar Pasó un rato y ninguna de las dos hablaba ¿Quieres que te cuente un cuento? le pregunté Sí, el del conejito, me contestó sin darme tiempo a nada Tan contenta como si estuviera de cumpleaños Me di vuelta hasta que quedamos cara a cara y entonces empecé Había una vez un conejito No, así no, me interrumpió Papá no dice así ¿Y cómo dice papá? Un pequeño conejo Está bien, ahí va otra vez Dije tratando de aparentar calma Había una vez un pequeño conejo al que le gustaba pasear por el bosque No, así no, papá no dice así Esta vez no dije nada Solo me quedé esperando Que le gustaba internarse en el bosque Así es Suspiré hondo Pensé en matarla Cocinarla a fuego lento Había una vez un pequeño conejo al que le gustaba internarse en el bosque Y seguí y seguí Sorprendida de mi memoria prodigiosa Porque Leti no me había vuelto a interrumpir Solo cuando se le escapó un ronquido Me di cuenta de que se había quedado dormida como un tronco Un desastre Algo muy feo pasó en la casa de Joaquín Al papá le fastidiaba tanto ver a Hermes y Cutili Que al final Joaquín y su hermano los hicieron desaparecer en el fondo del placar De ahí Hermes y Cutili salían solo a altas horas de la noche Cuando ya todos dormían Menos Lucas y Joaquín Ayer el papá que hace rato sospechaba que algo raro ocurría en la habitación de sus hijos Cuando se apagaba la luz Entró de repente y lo sorprendió Joaquín y Lucas dormían plácidamente en sus camas con Hermes y Cutili Sin saber que el enemigo los acababa de descubrir El papá agarró los muñecos de un manotazo y se fue Ahí mismo se pusieron a llorar los dos de pura rabia Tanto lloraron que al final El papá amenazó con que iba a quemar los muñecos en el próximo asado Si no paraban de berrear Joaquín dice que en este mismo momento están en plena operación de búsqueda Solo piensan en encontrar el lugar donde su padre tiene secuestrados a Hermes y a Cutili Aunque tengamos que poner la casa patas para arriba los vamos a rescatar Juro Joaquín Ahora él y su hermano son los verdaderos superhéroes Que tienen que salvar a sus amigos Antes de que el papá los ponga a cocinar La caja de los tesoros Papá vino a buscar a mamá Estuvo solo un ratito y después se fueron los dos a una reunión La maestra de Leti los llamó porque Leti se está portando mal Es su costumbre de arañar Pero yo digo ¿Cómo no va a arañar a sus compañeros? Si arañó a su propio novio Enzo, así se le amaba Se le amaba porque no es más su novio Se enojó tanto con los arañazos que no la quiere ni ver A ella no le importó Siguió lo más campante clavándole las uñas a todos los demás Cuando volvieron a casa papá ni entró La dejó a mamá en la puerta y se fue A mí me hubiera gustado estar un rato con él Igual no hubo tiempo para nada porque mamá se enojó con Leti ahí nomás Pero Leti solo sabe pucherear No soy mala Repitió tantas veces que al final la tuvimos que consolar Igual mamá le cortó las uñas Quería quedarse tranquila Lo que ella no sabe es que ahora Leti muerde Y que la maestra la va a volver a llamar ¿Y qué va a hacer tu mamá? Me dijo la abuela Patricia cuando le conté ¿Limarle los dientes? Esa nena lo que necesita es un poco de atención Estaba de enojada la abuela Fue ella la abuela la que le contó a mamá Que Leti mordía No yo Pero Leti no me creyó Entonces ¿qué hizo? Me traicionó Le mostró a mamá mi caja de los tesoros Que tenía escondida en el cajón de los juguetes Había como 10 colillas de cigarros De los que fuma mamá Y son bárbaros esos cigarrillos Porque tienen lápiz de labio de señora Y Leti es una boba y la odio Porque bien que le gusta hacer que fuma ella también Cuando nos disfrazamos de grandes Y jugamos a las mamás Y hablamos de nuestros hijos y de los maridos Y yo me estoy por divorciar Digo yo y chupo el cigarrillo Y hago como que tiro el humo Yo también Dice Leti Pero me voy a casar otra vez con mi marido Y a mí me da una rabia Porque moja la colilla Y ya no sirve más No se puede tonta Sí que se puede Si quiero me caso otra vez Con papá Y escupe pedacitos de cigarrillo Porque ya se le rompió Pero papá no puede ser tu marido Grito yo No importa Me caso igual No, sí, no, sí Y empujón viene Empujón va Tirón de pelos Viene Tirón de pelo Va Hasta que mamá llega Y nos separa Y es a ver Quién hace como que lloro más fuerte Para que mamá nos dé la razón Ahora estamos las dos Más mil y una fiesta Y nuestro vecino Entra en la casa Con su mascota Saltándole alrededor Y sí que nos gustaría Tener un perro Pero mamá dice Que bastantes problemas Tiene como para aguantar Un cachorro Y que ya sabe Cómo son los cachorros Rompen todo Y también hacen caca y pis En cualquier lugar Hasta que crecen Y aprenden Y que ella no tiene Ni tiempo Ni paciencia Para educar A nadie más ¿Y nosotros qué? Nosotras podemos enseñarle Va Yo no puedo Porque Lety todavía Cada tanto moja la cama Y flor de enchastre Que arma Aunque ella siempre dice Que es Juanita la pillona Yo le contesto Que si sigue echándole la culpa Un día Juanita Se vive de casa Igualito que papá Bueno Gracias Gracias Gracias.